Es un honor estar con los brazos, es un honor estar con los brazos, es un honor estar con los brazos. Vamos a recibir Dios. Como se merece. Y como lo hemos hecho. Es un salve de lucha. Es un honor estar con los brazos, es un honor estar con los brazos. Es un honor estar con los brazos. Es un honor estar con los brazos. Ya se escucha el palacón de la chiquiñía. Ya se escucha los sonidos ancestrales. Es un honor estar con los brazos. Es un honor estar con los brazos. Es un honor estar con los brazos. Con toda la fuerza. Yo soy el hijo del viento. Yo soy el hijo del agua. Yo soy el hijo del fuego Yo soy tierra y obsidiana Soy el jade que olvidaste Soy mi vencido y traviata Soy el hijo del que negaste Soy la lengua que ignoraste Soy el que está usurcando el cielo Yo soy maya y zapotejo Ando buscando el camino Me lleven regresos Soy los colores y los bosques Y andas Soy el pincel de Tamayo Soy el rinje del cielo Constelación de guerreros Soy el pasado y soy leyenda Yo soy lleno de fuego Yo soy lleno de fuego Soy el mundo Gracias por ver el video.